Hola, del equipo técnico y de producción de Guía a tu Cuerpo ya está todo listo desde los estudios centrales de Telesur acá en Caracas, Venezuela, para que iniciemos esta media hora cargada de noticias en materia de salud. Hoy vamos a hablar sobre las principales emergencias de salud de este primer trimestre del año, pero antes de iniciar quiero recordarles que podemos estar en contacto por distintos medios. En Twitter pueden encontrarnos como arroba guiatucuerpo1, mi cuenta es arroba danilatelesur y nuestro correo electrónico, el correo electrónico del programa es guiatucuerpo arrobatelesurtv.net. Ahora sí que estamos listos, comencemos. La preocupación es que hemos tenido un caso en Mambaca, una ciudad de más de un millón de personas y con un corredor abierto que conduce a Kinshasa y Prasvil, por lo que podría ser un riesgo enorme si las cosas no se controlan correctamente en la ciudad, porque es decir, podría extenderse a Kinshasa y Prasvil, ese es el miedo que tenemos. Y como ya es costumbre, hagamos un repaso por las fechas más importantes en materia de salud de esta semana. Todos los 26 de junio de cada año se conmemora el Día Internacional de la Lucha contra el Uso Indebido y el Tráfico Ilícito de Drogas. Así lo proclamó la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas el 7 de diciembre de 1987 para dar una muestra de su determinación en fortalecer las actividades necesarias para alcanzar el objetivo de una sociedad internacional libre del abuso de estas sustancias. Es una inversión eficaz que busca lograr el bienestar de niños y jóvenes, sus familias y comunidades. El 12 de diciembre de 1997, por recomendación del Consejo Económico y Social, la Asamblea de las Naciones Unidas proclamó el 26 de junio Día Internacional de las Naciones Unidas en apoyo de las víctimas de la tortura. Una fecha en la que organizaciones no gubernamentales y el mundo alzan sus voces para decir no al maltrato, no a la violencia y no a la tortura. Entre 2009 y mayo de 2013, Amnistía Internacional afirma haber recibido informes de tortura en un total de 141 países, es decir, en dos tercios del mundo, por lo que se hace necesario su detención de inmediato. En Argentina, la crisis sanitaria está creciendo de forma alarmante, mientras los trabajadores de la salud han denunciado la difícil situación en que padecen a diario para poder realizar su labor en los hospitales públicos. Para conocer más sobre este tema, nos llegó el siguiente informe, vamos a revisarlo. Gustavo es médico del Hospital Tornú. Caminando por sus calles, ve cómo se destruye de a poco el lugar donde desde hace 30 años atiende a pacientes de los sectores más necesitados. Nunca se imaginó vivir una situación tan dolorosa ante la falta de insumos, equipos o camas para ser internados. Me angustia, la verdad que me angustia, me preocupa muchísimo, porque vemos que las soluciones son difíciles. A medida que va pasando el tiempo, la acumulación de problemas hace más difícil, son tantos los problemas que tenemos, que se nos hace difícil buscarle la solución a esto. Sobre todo si no tenés inversión de dinero. Y vemos que para una inversión de dinero que necesitan los hospitales, no es posible hoy en día porque no nos llega. El panorama de los hospitales es desolador. La falta de insumos, equipamientos, recursos humanos, mantenimiento de edificios y de presupuesto sanitario, marca la grave crisis del sistema hospitalario y de los centros de atención primarios a nivel nacional. Y nosotros vemos como una dificultad cotidiana. Es decir, y eso realmente nos afecta en cuanto a nuestra función. Y creo que fundamentalmente uno se siente un poco frustrado porque no puede desarrollar el papel que tiene que desarrollar. Sin respuestas concretas del gobierno nacional, los trabajadores de la salud denuncian que el gobierno viene a destruir la salud pública. La deuda vencida con el Ministerio de Salud ha llegado a cifras históricas y crece de manera alarmante. Tenemos hospitales y centros de salud con grandísimas dificultades para conseguir personal, para dar respuesta a la demanda de atención. Estamos reclamando convocatoria paritaria, estamos reclamando una propuesta salarial digna y abordaje de los graves problemas que tenemos en las condiciones laborales. La salud pública argentina amenaza con convertirse en insostenible. Golpeada por el severo déficit presupuestario que atraviesa el sector, la situación podría ser más dramática de lo conocido hasta el momento. Los trabajadores de la salud profundizan aún más su lucha en defensa de los hospitales públicos. Edgardo Esteban, Telesur Buenos Aires. Es tiempo de que hagamos nuestra primera pausa, pero los invito a que se mantengan en nuestra pantalla porque al regreso estaremos hablando sobre las principales emergencias en salud que sucedieron durante este primer semestre del año 2018. Ya volvemos, esto es Guía a tu Cuerpo. Durante este primer semestre del año, África, América, Asia y Europa han sido víctimas de emergencias en salud. Hoy vamos a abordar cómo es que estas emergencias han venido afectando y castigando a la población del mundo. Vamos a verlo. Las emergencias sanitarias requieren de atención pública. Sin embargo, existen naciones donde estas emergencias quedan en segundo plano o simplemente no cuentan con los recursos necesarios para combatirlas. En lo que va de año 2018, el mundo ha sido sacudido por una serie de enfermedades y catástrofes naturales que directa e indirectamente han afectado la salud de millones de personas. Durante el año pasado, la fiebre amarilla fue considerada alarmante para Bolivia, Colombia, Ecuador, Guyana Francesa, Perú, Surinam y Brasil. Una alarma que hoy día permanece encendida debido a que continúa su presencia y los riesgos, específicamente en Brasil, donde se han reportado nuevos casos en los últimos días. Entre el 1 de julio de 2017 y el 13 de marzo de 2018 se notificaron 920 casos humanos confirmados de fiebre amarilla, incluidos 300 fallecidos. Cifra superior a lo reportado en el mismo periodo del año anterior, donde hubo 610 casos confirmados con 196 fallecidos. Del 20 de febrero al 13 de marzo se notificaron 375 casos confirmados, incluidas 136 defunciones. En materia de catástrofes naturales, la erupción del volcán en Guatemala también fue considerada una emergencia en salud, ya que sus efectos secundarios generan consecuencias en el bienestar de las personas causados por los gases que estos expulsan. Y es que el valor volcánico implica hasta un 60% de las emisiones de gases como el sulfuro, helio y halógenos, además del peligroso dióxido de carbono que en grandes concentraciones ahoga y asfixia. Otra consecuencia relevante frente a la erupción de un volcán tiene que ver con las cenizas. Estas se componen de partículas finas de roca volcánica que cuando están en suspensión bloquean la luz solar y reducen la visibilidad al punto de la oscuridad. Se ha comprobado que las cenizas recién expulsadas pueden causar irritaciones cutáneas en ojos y pulmones por su recubrimiento ácido, aunque no son mortales de forma física química. A su vez pueden producir irritación nasal, dolor de garganta, tos seca, síntomas severos de bronquitis, dolores oculares, abrasiones en las córneas y hasta conjuntivitis. Este año 2018 Europa también se ha visto afectada en el sector salud. Y es que la crisis del sarampión ha generado mucho revuelo considerando que según la Organización Mundial de la Salud, la enfermedad proveniente de la región se ha expandido por América Latina afectando a la población. Sin embargo, Europa tiene casos de sarampión. Desde hace varios años Europa está sostenidamente con una transmisión de sarampión. Y durante el 2017 los casos de sarampión en Europa llegaron a más de 20.000 casos. Varios países, Rumania, Italia, Alemania, con casos de sarampión en transmisión sostenida de sarampión. Y eso se debe a un movimiento antivacunas que existe en Europa que no ha estado protegiendo, que no ha estado vacunando a sus hijos. Decisión de los padres de familia. Entonces al tener en Europa una transmisión importante de sarampión, nosotros en la región de las Américas hemos tenido casos. El año pasado casos en Estados Unidos, casos en Canadá, casos en Brasil, casos en México, Guatemala este año y también el de Venezuela que arrancó en agosto del 2017. El año pasado se confirmó sarampión aquí en el territorio venezolano. Cuando se hicieron los estudios de genotipificación, que son estudios moleculares, se comprobó que este es un virus que no venía de la región. Por lo tanto fue un virus importado, lamentablemente por esta situación en Europa y otras regiones del mundo también. Y como los viajes son permanentes, hay un permanente contacto en turismo de Europa para acá o de acá para allá, entonces había este riesgo. El ébola, cólera y la malnutrición son otras emergencias que África ha tenido que enfrentar en estos últimos seis meses. Y es que las tensiones en la República Democrática del Congo no cesan tras una nueva fase del brote de ébola, la cual ha llevado a los entes de salud a encender las alarmas en la ciudad de Magdaca. Por lo que el Ministerio de Sanidad de la República Democrática del Congo y la Organización Mundial de la Salud han advertido que el brote de ébola declarado a principios de mayo en el país ha entrado en una nueva fase tras ser detectado un caso en esa región al noreste del país. Hasta la fecha, al menos 44 casos han sido detectados, 23 muertes y 432 casos sospechosos de contacto. La propagación del virus se confirmó horas después de que el primer lote de vacunas experimentales contra el ébola llegasen a Kinshasa desde Ginebra. La preocupación es que hemos tenido un caso en Mambaca, una ciudad de más de un millón de personas y con un corredor abierto que conduce a Kinshasa y Brasville, por lo que podría ser un riesgo enorme si las cosas no se controlan correctamente en la ciudad, porque es decir, podría extenderse a Kinshasa y Brasville. Ese es el miedo que tenemos. Otra de las enfermedades que ha cobrado vida durante este año es la gripe Nipap, la cual tiene una tasa de mortalidad del 70% según la Organización Mundial de la Salud. El virus mortal transportado por murciélagos crujívoros ha matado al menos a 5 personas en el sur de la India y más de 90 personas están en cuarentena. Esto lo afirmó un alto funcionario de salud durante el mes pasado. Frente a estas realidades, la Organización Mundial de la Salud se ha pronunciado. Recientemente en la Asamblea Mundial de la Salud, número 71, se habló sobre el estado del brote de ébola en la República Democrática del Congo, las condiciones sanitarias en el territorio palestino ocupado, el acceso a los medicamentos y vacunas y sobre salud pública e innovación y propiedad intelectual, aristas que durante mucho tiempo han sido problemas de salud. El compromiso de los estados es fundamental. Se necesitan políticas preventivas y la capacidad de que las personas puedan conservar su equilibrio mediante prácticas cotidianas y saludables. Son muchos los factores que han venido afectando a la población del mundo durante estos últimos seis meses en materia de salud. Sin embargo, aún queda mucho por hacer, por reivindicar y por aminorar estas necesidades de las personas, siempre con el objetivo de brindar una estabilidad física, mental y sobre todo social. Esto es Guía a tu Cuerpo, no se aparten. Ya regresamos. Estamos de regreso. La prevención es el primer paso para evitar las enfermedades. Es por eso que hoy les vamos a mostrar unos sencillos pasos que usted puede seguir para poder evitarlas. Vamos a verlos. Claves para prevenir las principales enfermedades comunes 1. Vigila tu alimentación. Una alimentación consciente y equilibrada puede ser tu mejor aliada para luchar contra las enfermedades comunes. 2. Cuidado con el colesterol. Para mantener el colesterol a raya, evita las grasas saturadas y trans, y potencia los alimentos que ayudan a reducir el colesterol, como el aguacate, las legumbres, frutos secos, cereales integrales o los pescados azules. 3. Reduce el nivel de azúcar en sangre. Tener un nivel saludable de azúcar en sangre entre 65 y 100 miligramos por decilitros de glucosa en ayunas protege nuestros órganos vitales y nos ayuda a prevenir enfermedades como la diabetes. 4. Abandona los hábitos tóxicos. Tan solo un año después de dejar de fumar, la posibilidad de sufrir una enfermedad cardíaca se reduce a la mitad. Una razón de peso para acabar con este hábito. 5. Muévete y haz ejercicio. Busca una actividad que te guste y que te motive. Puedes hacerlo solo o acompañado. Lo importante es moverte. 6. Atiende tu salud emocional. Saber gestionar las emociones permite relaciones saludables y positivas con nuestro entorno, incidiendo más de lo que piensas en tu salud. Sentimientos como la ira, angustia o estrés son asociados cada vez más a dolencias y enfermedades. En Shanghái, China, un centro de descanso postnatal está brindando cuidado a madres, bebés y familias luego del parto. Un lugar especializado que suma a más de 400 personas dentro de este centro existente en la región. Vamos a ver de qué se trata. El bienestar emocional y físico son importantes para la salud de las mujeres después de dar a luz. Es por eso que China ha creado otro centro de descanso postnatal, el cual cuenta con clases de yoga, salones de masajes y otros servicios. Le dije a mi esposo, es como ir a una rehabilitación, y él me preguntó, ¿rehabilitación? Luego le dije que era como un hospital, pero la mejor manera de explicarlo es un centro para las nuevas mamás. Estamos aquí y todos nos cuidan. El recinto también cuenta con enfermeras, auxiliares médicos y expertos que se dedican a todos los cuidados de los inquilinos, así como niñeras que duermen en la habitación con la madre y su bebé. Existen mujeres que luego de dar a luz ejecutan los antiguos hábitos, por lo que no se duchan ni se lavan los dientes durante un cierto periodo. Sin embargo, la costumbre en la región se ha transformado considerablemente. En los tiempos de mi madre se les decía que no podían lavarse el pelo o tomar una ducha luego del parto, por razones de higiene. Pero hoy día incluso mi madre y mi abuela entienden que es normal tomarse una ducha y hacer las cosas de un modo más científico. Otros de los aportes con los que cuenta este recinto es que existen profesores que enseñan a las mamás cómo ocuparse de los pequeños y sobre todo de ellas mismas. Siempre ponemos a su disposición nuestras redes sociales para la interacción. Hoy como es un día especial y al final les vamos a decir por qué, hemos decidido compartir con ustedes algunos de esos mensajes que nos han hecho llegar a través de nuestras redes sociales. Allí los tienen. Por YouTube recibimos el mensaje de Besalel López, quien nos comenta Qué buena información sobre células madres. Me servirá para mi carrera en la universidad. Gracias Telesur. A lo que respondemos, muchas gracias Besalel López por tu sintonía y por tu mensaje. A través de nuestro correo electrónico guiatucuerpo arroba telesurtv.net también recibimos el siguiente mensaje de Manuel Alemán, quien nos escribe Hola, soy Manuel Alemán desde Cuba y les escribo para saludarlos por la buena programación que nos brindan. Muchísimas gracias a Manuel Alemán por tu sintonía y también por tu mensaje. Igualmente también nos escribió a través de nuestro correo electrónico Sofía Rivera y nos comenta Hola, me llamo Sofiel y soy de La Habana, Cuba. Soy miembro de la UJC y me gusta mucho la rutina de Guía a tu Cuerpo. Es un programa muy interesante y muy saludable para la vida. Muchísimas gracias a todas las personas que nos han escrito durante todo este tiempo a través de nuestras redes sociales. Les comentaba que hoy era un día muy especial y es que acá en el estudio de Guía a tu Cuerpo estamos todos muy contentos porque esta es nuestra emisión número 100 y estamos muy agradecidos con todos ustedes por siempre mantenerse en sintonía. Es por eso que nuestras redes sociales quedan nuevamente a su disposición para que estemos en contacto. En Twitter estamos como ArrobaGuía a tu Cuerpo 1, mi cuenta es Arroba Daniela Telesur y además tenemos el canal de YouTube por donde también los esperamos y allí pueden conseguirnos como Guía a tu Cuerpo Telesur. Siempre va a ser un placer para mí estar con ustedes. Feliz día. Feliz día. Feliz día.